Una semana donde nuevamente se activaron los homicidios en Barranca Bermeja tras registrarse la muerte de Brian Andrés Guzmán y el menor de edad, Brainer Andrés Hernández. Dos actos violentos que llevaron a las autoridades a desplegar su pie de fuerza y aumentar los controles operacionales en la ciudad. Tres semanas sin homicidios. Un récord bastante difícil en lo que va corrido del 2023, que ha sido un año muy violento. Gracias a los diferentes dispositivos de seguridad que se ha implementado de manera articulada entre la Unipol, los cuadrantes y el ejército en horas nocturnas, se venían neutralizando a los diferentes delincuentes en las comunas. Sobre todo en aquellas comunas que el mapa de calor nos arroja que es violenta. El secretario del Interior, Adid Romero, manifestó que están trabajando para esclarecer estos dos homicidios que hoy ascienden a 103 víctimas por muerte violenta en Barranca Bermeja. Vamos a seguir trabajando. Ya las autoridades están haciéndole seguimiento a las diferentes cámaras de televisión que tenemos en el sector para dar con la captura de los responsables de estos hechos violentos. El panorama de seguridad cambió al igual que las estrategias. En cualquier momento la fuerza pública adelantará acciones que permitirán tanto la captura de los delincuentes como también la recuperación del territorio para garantizar así bienestar a los barranqueños. Vamos a seguir haciendo esos operativos de manera articulada. La comunidad nos ha visto en los diferentes sectores, policía de manera articulada con el ejército, haciendo puestos de control. Pero también estamos haciendo requisas sorpresivas y es no instalar un puesto de control en un solo sitio porque los delincuentes se dan cuenta y se dan la vuelta. Entonces también estamos cayéndole de manera sorpresiva a esas informaciones que la misma comunidad nos está suministrando. Estamos haciendo allanamientos junto con la fiscalía y estamos sacando del mercado armas y dosis de marihuana. Las autoridades manifestaron que ha sido valiosa la información otorgada por parte de la comunidad para contribuir en el esclarecimiento de las muertes violentas que dejan a 103 familias sin sus seres queridos en lo corrido de este año.